Bueno, vamos a saludar, a ver si consigo que estos dos mayores de edad, pero que realmente están para solución habitacional de Ciudadanos, que son Albiac y Julio Ariza. Es que hemos sido excluidos, nos han excluido. Les he escondido lo de Daniel el travieso. Anda, toma, entretente. Guillermo Brown, Guillermo Brown, Rinch Malcrompton. Bueno, vamos a ver, es que ya Julio Ariza es como Marujita Díaz en Soy una feria, pero si le añades el fulminante de Albiac, claro, el resultado, el resultado. Porque no está inda, los chiquillos de la última fila del colegio, están igual. Míralos, míralos, están felices, no sé de qué se ríen, o sea. Tengo la colección completa, una joya bibliofílica, las primeras ediciones fueron de 1932. Bueno, eh... Tú no estás para ver Rivera, macho. Bueno, no, pero entendemos con nosotros, ahora vamos a contarles cómo está el tiempo y la bolsa, pero dijimos en su día que volvería David Ortega, que es el candidato de UPyD aquí en Madrid, y lo tenemos de nuevo con nosotros. Pues Federico, muchas gracias, un placer y... Ahora vamos con las preguntas, síguenos cuentas, y además me trae un libro de la cultura, de la queja, el compromiso político, sí señor, sí señor. Ahora bien, yo quiero quejarme, yo de las... Ahora, UPyD, porque entró en crisis antes, pero si la campaña dura dos semanas más, a lo mejor levantáis cabeza, ¿eh? Porque, eh... Así me gusta, positivo, así, esto es lo que necesitamos, positivo. Sí, sí. Bien. Bueno, pero es que... Es que yo no he visto, o sea, la verdad es que los únicos que últimamente no están metiendo la pata, son los de UPyD. Claro, de que no los sacan ya en los sitios, nadie los invita, etcétera. No podemos meter la pata, entonces. No, 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 no. No podemos meter la pata, es una gran fortuna. Ustedes no habéis dicho disparates, oye, que yo ya no pido más, o sea, yo no pido que me arreglen la vida, lo que pido es que no me arreglen más. Un poco de sentido común. Un poco, un poco. ¿Ustedes imaginado, Federico, un candidato silencioso, que no dijese nada? Sí. Pero usted se imagina un candidato de UPyD que en vez de la vida se llamara Goliath. Vamos a ver, el tiempo, el tiempo. Si usted tiene una guía Repsol en la mano, se la puede tirar a la cabeza, a Julio Ariza o a Gabriel Albiac, depende. Pero si quiere conservarla en la mano, quiere saber qué tiempo hace, y está pensando, a lo mejor, San Isidro, me voy, me quedo, ¿qué hago? Bueno, pues el tiempo es veraniego hoy. O sea, no hay nada, pero ni una gota de agua en ningún sitio, y es un día de calor. Ahora tenemos 20 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a 33, 36 grados, según las zonas. O sea, bien, máxima en Córdoba, 38 grados, y la mínima, en la Gélida Lugo, 10, 10. Tú dices que aquí hace frío. ¿La mínima en este estudio? Perdona, estamos a la altura de las expectativas electorales de los ciudadanos, no de Albert Rivera. Bueno, en fin, y hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sun Planet. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor hasta el 31 de agosto, y llévatelas por solo 4,95 euros en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Hay cuatro modelos distintos. Colecciónalos. Más información en Repsol.com. Bueno, antes de ir a la bolsa, el oro. El oro porque en momentos de dificultad, y así nos van a quitar del padrón y privarnos de los derechos cívicos, que esta es una propuesta increíble de un partido que se llama Ciudadanos. O sea, por mucho menos liquidaba esta línea a Buharin. Oye, sin ave para ir a casa de la tía Felisa a repartirnos un poquito. Bien, tú no enredes, Lázaro, que te veo venir. Pero oro, podemos comprar oro, oro de verdad, oro sólido, para tenerlo además encima de los libros. Sí, señor, oro físico. De la cultura de la queja, el compromiso político. Muy bien, un lingote. Un lingote, un lingotito, una moneda. No digo usted un lingotazo porque queda... No, porque además soy astemio. Pero me gustaría poder tener dinero para tener un lingote como aparece cuando se roban bancos. Pero no más de dos lingotes por habitación, ¿eh? Depende de la habitación. La solución habitacional de Trujillo exigía que saliera el señor para entrar el lingote. Eran 35 metros, o sea, con altillo. Pero con el lingote lo que vamos a conseguir es conservar nuestros ahorros a lo largo del tiempo y ahora lo podemos hacer de una manera muy fácil a través de Oro Inversor, una empresa española especializada en facilitar la inversión en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos. Toda la información en www.oroinversor.com o en el teléfono 91-827-3437. Repito, 91-827-3437. Bueno, ¿y cómo está la bolsa con el Grexit, el Brexit y otros éxitos de poco éxito? Sí, pues poco éxito en este momento. El IBEX 35 se está dejando un 1,13%, cotiza en 11.316 puntos en el mercado de renta fija. La prima de riesgo está en 116 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años roza el 2%, está en el 1,8% y, como bien dices, Grexit y Brexit, es decir, sobre todo Grecia, esa reunión del Eurogrupo y esa nueva prórroga por dos semanas para seguir negociando, para que las posiciones sigan, de momento, por lo que hemos visto, en donde ya estaban, es lo que preocupa. Bueno, el FMI ya ha anunciado que no participará nunca más en ningún rescate más a Grecia. Y la verdad que el FMI, como lo suelen meter en la cárcel a los dirigentes cada cuatro o cinco años, yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, pero es que, oye, pero es que es Troscan, Lagarde, a rato lo detiene aquí la policía de aduanas. Todavía no la han metido en la cárcel. Lagarde estuvo detenida. Lo que pasa es que luego, como es gimnasta y olímpica, pues ha huido. Lagarde es peor que a rato, ¿eh? Bueno, en fin, así está la bolsa complicada. Sous aucun prétexto, je ne veux avoir de réflexes malos. Qu'est-ce que c'est que ça? François Sardy, comme on te diga bien. Publica sus memorias a sus 71 años, se llama Opiniones no autorizadas, al mismo tiempo que está luchando contra un cáncer desde hace 10 años. Ahora la cantante francesa tiene el pelo corto y blanco y está muy delgada, pero su rostro sí que refleja esa belleza que la hizo un ídolo juvenil y la convirtió en símbolo de la modernidad. Agri está débil, casi no sale de casa, pero no ha parado de trabajar. Desde que publicara Tulle Garçon, el EFI, en los años 60, y que la hizo mundialmente famosa en este libro, plasma su fascinante vida, también sus ideas, carga, entre otros, contra Holanda, al que califica de ridículo y carente de carisma, y dedica un capítulo al envejecimiento y a la brevedad de la vida. Bueno, hay que decir que tiene una primera parte de sus memorias, donde cuenta, por ejemplo, su historia con su marido, con Jacques Dutron, y que se llama Le Desespoir de Sins. Esto, el otro día, uno del país que hacía una amplia etal, decía la desesperación del mono, vamos a ver, que no, que es un árbol, o sea, no es que el mono, en este caso, François, esté desesperada, es que hay un árbol, que por alguna razón, estos franceses que son así, se llama así, Le Desespoir de Sins, porque se ve que con los árboles se volvían locos los monos, no sé, es como había muchas ramas, no sé qué les pasaba a los monos, y entonces alguien, un biólogo francés, uno de estos viajeros y tal, pues le puso Le Desespoir de Sins, y entonces se refiere a un árbol, y el libro termina ahí, cuando ella se abraza a ese árbol, que es al parque, donde va a tomar el sol por las mañanas, y en ese árbol, digamos, se reconcilia con la vida, con todos los hombres que, al fin y al cabo, que le han dado mala vida, pero no son más que gente débil, y al final no es tan malo, y entonces, abrazada al árbol, pues termina así, esa primera parte, que es un libro precioso y terrible, como toda la vida de François. ¿Se acuerda usted de la película que hizo cuando era muy joven, Grand Prix, que estaba absolutamente precioso? Era de Frankenheimer, ¿no? Sí, sí, pero impresionante. No, es que es la belleza. Qué barbaridad que belleza. Tengo un artículo por escribir. ¿Qué es? Que le débel. Bueno, Bravo Capital. Es la solución de financiación para esas empresas que quieren seguir creciendo. Por ejemplo, si tu empresa tiene capacidad productiva, pero necesita más fondos para financiar su circulante, si crees que es importante diversificar tus fuentes de financiación, o si te gustaría emitir programas de bonos de forma sencilla. Bueno, cuenta entonces con Bravo Capital para seguir creciendo y amplía información en www.bravocapital.es. Bueno, la cuestión fundamental, haremos una pausa, pero antes con David Ortega, porque es que hay una cosa que hay que preguntarle a una persona que ve cómo en todas las encuestas vaticinan su desaparición, la desaparición de su partido. Verdad que luego las encuestas no siempre aciertan. Bueno, vease Gran Bretaña. Pero no veo yo muy cerca de Cameron a David Ortega, sinceramente. Pero en todo caso, hay que... Yo recuerdo cuando hicimos la primera entrevista, antes de esta campaña, o sea, no, 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 hay que estar y hay que mantener, hay que mantener y hay que decir que es verdad que David Ortega, que tiene un grupo municipal, son cinco los concejales, bueno, son cinco los representantes del Ayuntamiento de Madrid, que en principio desaparecerían igual que en el Ayuntamiento, los cinco y por lo tanto David Ortega volvería a la actividad privada. ¿Eso es un horizonte halagüeño o triste? Yo creo que es un horizonte triste, yo creo que es un horizonte triste sobre todo porque hay que defender el trabajo hecho por un equipo, esto es muy importante en la vida, sobre todo cuando ese trabajo ha sido honesto. Y yo creo que el trabajo de UPIDE en el Ayuntamiento de Madrid, yo lo defiendo, ha sido un trabajo honrado, muy honrado, ha sido un trabajo que hay que reconocer que ha cambiado el Ayuntamiento de Madrid después de más de dos décadas y eso lo ha hecho UPIDE y yo creo que hay que reconocerlo. Y luego yo soy luchador, en la vida uno tiene que luchar por lo que cree y yo creo que UPIDE sigue siendo necesario, hemos cometido errores, evidentemente hemos cometido errores, pero hemos cambiado el Ayuntamiento de Madrid desde la posición, cinco concejales, frente a un titán que era el Partido Popular con más de 24 años de mayoría absoluta. Bueno, un titán con Ana Botella de Titana no es muy titán, es como Titan Lux, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que primero tenía razón UPIDE y luego también Ana Botella venía con una herencia, la de Gallardón, que no sabía cómo quitársela de encima. Yo creo que en el fondo UPIDE le vino muy bien de GPS, como dice Fernando Sabater, que es el GPS de UPIDE, le vino bastante bien de GPS al PP de Madrid. Es más, si hubieran guiado un poco más, pues todavía mejor, ¿no? Sí, pero yo me refería al titán cuando tú coges un partido que lleva 24 años con mayoría absoluta. Es que ninguna administración pública española que yo recuerde, con un presupuesto potente de 5.000 millones de euros como el Ayuntamiento de Madrid, hay un caso similar. Vas mirando administraciones públicas potentes en España y yo no recuerdo ninguna de 24 años de mayoría absoluta. A eso me refería. Cuando yo llegué al Ayuntamiento de Madrid y yo y mi equipo, claro, aquello era impresionante. Y nosotros, pues con una oposición diferente, cambiando el paso a todos, pues creo que hemos abierto las ventanas y en alguna medida, eso es lo que le digo a los marileños, que sepan que aquí hay un partido con un trabajo honrado y quiere seguir trabajando para cambiar esta ciudad. Y sobre todo, muy importante, conocemos los problemas de Madrid, que esto es importante. Madrid es una ciudad complicada, muy complicada. La gestión complicadísima. Pero hay un problema, señor Ortega, que le está sucediendo a gente que lleva mucho más tiempo que usted en la política y que ha acreditado, que vale mucho. Estoy pensando, por ejemplo, en la presidenta de Aragón. Veía las encuestas, le dan 20 puntos menos de los que tenía. O sea, no ha hecho nada excepto pagar facturas, las facturas que habían dejado los socialistas, que iban encontrando. O sea, no es que estaban en el fondo del cajón, es que cada cajón tenía doble y triple fondo. Es decir, cuando parecía que no, dice, pero aquí y aparecía otro fondo. Y aparecía otro fondo de facturas sin pagar y otros escándalos, etc. Y, sin embargo, la marca PP a una persona cuya gestión está acreditada. La marca Rajoy. Bueno, bien, en todo caso. Pero es la marca con la que se presentan, en España, sistemas de listas cerradas y bloqueadas, penaliza a gente. Bueno, es el caso de Rudy en Aragón, es el caso de Bauzá en Baleares, pero es el caso de Esperanza Aguirre. Madrid, que tiene que luchar, a pesar de haber tenido no una mayoría absoluta, absolutérrima, tres veces en la Comunidad de Madrid, sin embargo, está luchando contra las siglas. Yo creo que eso, en una medida todavía más dramática, le pasa a los candidatos de UPyD en toda España, que tienen, a veces, muy buenos candidatos, habrá buenos, malos, irregulares, pero, en general, es una estructura de partido que se hizo bastante rápido, pero, en fin, con todos los líos, sobre todo del último año, hasta el último año, digamos, que se iba configurando una estructura del Partido Nacional, y, sin embargo, ahora se enfrentan a unas elecciones en las que sus siglas les penalizan de una manera dramática, es decir, que cualquier tonto hoy, en las siglas de Podemos o de Ciudadanos, es concejal, y cualquier premio Nobel, con UPyD, no sale, y con el PP, según en qué ayuntamientos. Es decir, que eso es trágico, y eso, cómo se vive, y, sobre todo, qué reflexiones le merece. Pues, alguna reflexión. Alguna reflexión. Yo estoy tratando de mostrar a los marileños, que esa es la clave, que UPyD es un partido útil. A ti te van a votar si eres útil. Si no eres útil y no aportas nada, no te van a votar. Esto lo tengo claro. Y yo, y UPyD en Madrid, y en el resto de España, estamos tratando de mostrar que donde está UPyD, las cosas cambian, y las cosas cambian a mejor. Esa es mi experiencia en Madrid. Y eso es lo que les estoy diciendo a los marileños. Hace cuatro años, nos disteis un mandato, que es, oye, UPyD, quiero que cambies esto. Y creo que ahora, con humildad, en la vida no hay que ser soberbio, porque te la pegas, pero con humildad, dices, bueno... Bueno, esa crítica a Rosa Díez está fuera del lugar. Hemos tratado... Esta broma probablemente también, porque el problema le puede pasar a ciudadanos y a todos. Es que el líder siempre peca de arrogancia y lo paga el partido. Yo soy de formación agustiniana, de colegio agustiniano, que está aquí a 500 metros, y San Agustín decía que hay cuatro cosas importantes en la vida. Humildad, humildad, humildad y humildad. Yo creo que la humildad es importante. Y luego también la decisión, evidentemente. Pero insisto, UPyD es útil. Yo creo que UPyD puede ser útil ahora en el gobierno de la ciudad. Eso es a lo que aspiramos. Y luego el crecimiento de UPyD no ha sido tan rápido, Federico. Hemos estado... Claro, si hay alguien que sabe lo que es hacer un partido de ámbito nacional, ese es UPyD. Porque es el único que tiene esa experiencia. No la tiene nadie más. Y hacer un partido de ámbito nacional nos ha costado cinco o seis años. Esto nos... Y estoy pensando en otras nuevas fuerzas políticas, que todo me parece legítimo. Pero es que hacer un partido de ámbito nacional cuesta mucho. Tú vete, no sé, vete a Ponferrada, vete a Osuna, vete a Talavera de la Reina, vete a Reynosa, vete a donde quieras a crear un partido político y eso por toda España. Eso es muy difícil. No se hace... Nos va a decir a nosotros lo que cuesta por una radio en toda España. Claro, pues... Tienes sus paralelismos. Tienes que pelearte con todos los paralelismos. Es dificilísimo. Sobre todo si no tienes el poder detrás. Y si lo tienes enfrente. Yo muchas veces... Eso es lo que te quiero decir, Federico. Sí, en la práctica la oposición este año... Bueno, esta legislatura ha sido Rosa Díez. O sea, en la práctica no ha habido más oposición al gobierno que Rosa Díez. Y no digo el resto del equipo porque, primero, nunca me... Nunca me fíe del resto del equipo y lo digo ahora porque lo dije entonces y me peleaba aquí. Estás ahora sentado el señor Ortega estaba Irene Lozano y nos peleamos. Bueno, menos mal que no me peleé porque ella es más grande que yo. Aunque lo hubiera ganado yo, por supuesto. Pero bueno, esa es otra cosa. Y dije, mala... Con estos mastines está perdida la dueña. O sea, ¿por qué? Pues porque uno ya los va conociendo y en el periodismo se conoce a la gente. Pero la tragedia es que esa estructura nacional que ha creado UPyD probablemente será licenciada porque quieras que no. Hombre, la política cuando tienes una expectativa de poder... No digo de vivir de la política sino de... Aún teniendo una profesión como es su caso, es decir, no es gente que ha venido a vivir de la política, es gente que vivía de lo suyo y que entró en política por un afán noble que es de servir unas ideas para mejorar, en este caso además para mejorar, para sobrevivir, para que sobreviva la nación española y la igualdad de derechos de los españoles ante la ley que no es algo que esté dado ni muchísimo menos. Es más, creo que sin UPyD va a estar peor de lo que estaba tal y como se ven venir las cosas. Pero esta tragedia de la política española nos lleva a algo que usted tendrá en su familia y en sus alumnos, etc. ¿Cómo le dices ahora a un tío de 20 años, bueno, 24, que ha terminado una carrera, si usted tiene hijos, dos. ¿De qué edad? Pues mi hija Carlota tiene 14 años y Rodrigo tiene 12. Bueno, Carlota acaba, por ejemplo, digamos, acaba, sí, sí, acaba en pocos años y dice, papá, me quiero dedicar a la política. ¿Qué le dices? Mira, Carlota, vamos a sentarnos ¿y qué? Vamos a ver, si se quiere dedicar a la política, yo lo primero que le diría es lo que he hecho yo, en la vida hay que predicar con el ejemplo, esto es importante. Primero sea autónomo, primero sea autónomo, primero gánate la vida por ti mismo, porque si dependes de la política estás fastidado porque pierdes tu autonomía y tu libertad, tendrás que hacer lo que sea para estar en el partido y sobrevivir en la política y eso siempre es malo. Yo creo que en la política tienes que tener un margen de independencia para en un momento dado si no compartes algo decir, oye, me vuelvo a mi casa y esa libertad para mí es clave que es la que yo he tratado de conseguir, yo he entrado en política con 45 años, Federico, 45 años. Para la legislatura que lleva, ahora tengo 49, pues no, pero eso lo lleva bien, no necesita Nicolás Sell. Ya no pasa al corte. Ah, claro, con Ciudadanos no tendría nada que hacer tampoco usted. Bueno, pero hay una cuestión, por citar un caso concreto que plantea David Ortega, dado que todo el mundo quiere subirnos los impuestos, salvo Esperanza Aguirre, debo decir, pero es una manía patológica, no nos dicen para qué nos quieren subir los impuestos, pero todos quieren subir bárbaramente los impuestos, como si ya, aparte del IRPF, aparte del impuesto de sociedades, aparte, la parte de España que no se ha librado de ellos, patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera, es que luego los impuestos municipales son brutales, en el caso de Madrid, en parte para pagar la deuda del monstruo de Gallardón, el terrible Gallardón que endeudó Madrid para dos generaciones, pero en parte también por la voracidad de la casta política que es que venga asesores y asesores. Bueno, se ha significado por la lucha contra los asesores y además ha pedido, en el caso de la familia, una congelación del IBI y también ha hecho una petición a Hacienda, que estando Montoro en Hacienda es como los Reyes Magos, pero está bien que usted la recuerde para los votantes. Pues esto lo has dicho muy bien, en el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid recaudaba cerca de 400 millones de euros en concepto de IBI. En el año 2013 y una década después recaudaba 1.200 millones de euros. Este es un dato que está ahí y que tenemos que conocer y la presión fiscal sobre los marileños es realmente bestial. Y sobre todo proporcionalmente no reciben unos servicios proporcionales al gasto que hacen, por ejemplo, en limpieza. Eso es evidente y en otros servicios. Entonces lo que propone Unión, Progreso y Democracia es lo que tú has indicado es congelar el IBI en todo el mandato y para el caso de la vivienda habitual bajar la cuota íntegra un 20%. Esto no depende del Ayuntamiento sino que es una petición que se hace al Gobierno de la Nación sobre todo para aliviar a las familias marileñas. Bueno, estas son cosas muy concretas pero precisamente hoy hemos conocido esa noticia sorprendente por parte de Ciudadanos diciendo que iban a crear una especie de plantilla digamos de habitabilidad del número de personas por habitación que se aceptaría en un ayuntamiento y que en el caso de que no se cumplieran las normas que el Poder Ejecutivo en este caso municipal por eso le afectaría directamente el ayuntamiento tendría facultad no solo de sancionar sino de eliminar del padrón es decir de borrar la condición de Ciudadanos aquellos que por ejemplo estuvieran más de un niño o más de un anciano no sé hubiera muchos en una habitación yo le pregunto al señor Ortega primero eso puede hacerlo un ayuntamiento y segundo eso lo puede tolerar una sociedad libre según te he estado oyendo me estaba acordando de la Petition of Rights de 1628 que una de las ideas principales sobre todo era la inviolabilidad del domicilio y respetar lo que es tu casa los ingleses lo decían yo en mi casa soy el rey mi casa mi castillo y este es el principio de los derechos de los derechos fundamentales y según te he estado oyendo me estaba acordando acordando de ello yo creo que que la privacidad y el ámbito el ámbito de la persona del ser humano tiene que ser un freno al poder y yo creo que esto es la esencia del principio liberal de los derechos humanos y de la democracia y que el estado te diga dentro de tu casa ¿cuántos tiene que haber? yo creo que hay que leer un poquito la historia y hay que leer la base de los derechos humanos y yo lo veo lo veo una cuestión un poco insensata y en tiempos electorales surgen a veces cosas insensatas bueno pero pero a mí eso lo otro me parece un disparate totalitario bueno que en el fondo entronca con la política por ejemplo de la dictadura comunista china de los hijos que hay que tener etcétera y si no es que vas a la cárcel y si no te matan aparte matar a los niños etcétera las niñas mejor dicho pero hay una cosa ¿cómo te pueden borrar del padrón? es que yo creo que vamos yo no yo no ahora no no conozco la instrucción o la normativa específica del padrón o sea no voy a hablar de lo que no sé pero me parece que el derecho para votar necesitas estar en el padrón que el derecho de ciudadanía porque el padrón es derecho de ciudadanía y sobre todo creo que es el artículo 23.1 si no recuerdo mal de la Constitución que es un derecho fundamental que es el derecho al voto yo creo que esta propuesta alguien debería de pensarlo un poco más y reflexionarla porque me parece propuesta de tiempo electoral que suelen ser insisto a veces insensatas insensatas bueno vamos a hacer una pausa pero nos siguen llegando bueno llegan a una noticia de última hora si ha habido un nuevo terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter en Nepal con epicentro además en Katmandú acaba de informar el servicio geológico de Estados Unidos así que bueno estaremos desde luego muy pendientes porque ya las consecuencias bueno pero es que el Himalaya todo es así 7,4 es mucho sí sobre todo sobre todo en una ciudad que ya ha tenido un terremoto del 8,7 en Chile 8,4 también el otro día pero el gran problema de Nepal que yo estuve hace tiempo y lo recordé es que nunca se sabrá los muertos que hay a mí cuando me dan cifras de muertos es que me da la risa si tú has estado en el Nepal tú ves que hay aldeas que están al lado de la montaña que llega un invierno se desprende un bloque del Everest y desaparece y nunca más se sabrá porque además no hay forma humana de llegar a 50 metros debajo del hielo y de la piedra pero en este caso son aldeas son valles enteros porque todo es así son montañas y valles de hecho Katmandú es un valle que tiene un microclima además maravilloso que está debajo justo de Everest pero es así la ciudad de Patán que ha sido otra de las destruidas maravillosa ciudad medieval del 15 bueno eso desaparece se lo lleva una luz y se lo lleva y nunca se sabrá ni cuántos vivieron ni cómo murieron en Patán a lo mejor siglos después como la ruina no sé como Pompeya y Herculano o sea se sabrán por restos después de un terremoto lo normal es que venga otro y otro y otro pero es que además esa es una zona sísmica peligrosa y cuando ya se pone eso en actividad bueno esto es en fin tremendo pero vamos a hacer una pausa y nos llegan muchas muchas llamadas y también en Twitter hay muchas intervenciones realmente no sé no sé si el candidato de UPyD estará contento o no pero desde luego me parece que a Ciudadanos le están lloviendo las obleas pero pero bien ¿no? Sí la verdad es que los siguientes están muy molestos con las dos propuestas que ha hecho Ciudadanos y además nos cuentan sus motivos algunos es que son familia efectivamente numerosa Bueno vamos con lo que plantean los oyentes debo decir que tenemos muchos tuits y tal bueno la verdad es que Rivera lleva toda la mañana tratando de rectificar pero antes de contarles lo que ha dicho Rivera vamos a dar paso a los oyentes que tienen derecho a cantarles las 40 sobre todo a la cantidad de cantamañanas que se han juntado como pasa con todos los partidos nuevos pasó algo menos en UPyD porque tardó es que Ciudadanos se ha hecho en 6 meses el Ciudadanos actual no el nobilísimo respetabilísimo y admirable de Cataluña que son 9 años Ciudadanos no no y Ciudadanos Ciudadanos partido para la ciudadanía porque fue bilingüe desde el principio llaman los oyentes que tienen más de 40 años preguntando si su voto es válido para esa regeneración por ejemplo y también aquellos que no solamente son familias numerosas sino que tienen por ejemplo un bebé que hacen con el bebé y la cuna si no pueden estar más de tres personas en una misma habitación cada vez que don Alberto Rivera abre la boca sube el pan o dice agansada mayor como mayor de 50 años me siento muy molesta por supuesto que no lo voy a votar se está haciendo mucho de que Rivera habló de la gente joven hacer el cambio pero yo creo que no está excluyendo a los mayores lo que quiere decir es que lógicamente a la nueva generación le corresponde un papel muy importante porque si ellos no son capaces de hacerlo pues la cosa se estrellará entonces ¿qué pasa? que yo que nací anteriormente tendré que pedirle permiso a él para ir a votar me parece una verdadera barbaridad el programa de estos señores ¿qué hubiera sido del imperio romano si a sus senadores se hubieran invitados tengo siete hijos y cuatro habitaciones dos duermen en una habitación dos duermen en otra con tres chicas me sobra una según usted ¿qué hago? la meto en el cuarto trastero en el garaje si en la solución habitacional entran los cuartos de baño la cocina y los trasteros resulta que no sé qué vamos a hacer con el bebé porque si no puede haber tres en una habitación ¿qué hacemos? la aparcamos en el baño y luego los abuelos hemos aguantado la crisis pequeñísimos autónomos que no nos hemos podido jubilar porque teníamos que echar una mano a nuestros hijos hemos tenido que educar a los nietos pequeño detalle de habitabilidad debo decir que al ver Rivera no sé si está todavía ha estado en espejo público claro Susana Griso además que es que es socialista catalana o catalanista sociata claro imagino que habrá pasado un momento estupendo y Rivera ha tenido que hacer frente a esto esto pasa con ir mucho a la tele que es que de vez en cuando tienes que contestar bueno y estas dos cosas son las que ha dicho primero con respecto a la edad no estoy lógicamente haciendo ninguna propuesta es un comentario respecto a mi candidata en Madrid nuestra candidata Begoña Villacís que creo que es una persona con 38 años preparada suficientemente y con experiencia laboral como para ser alcaldesa por tanto lejos vaya nada más lejos de mi voluntad excluir a nadie de eso pero bueno en todo caso el debate abierto de que la gente que ha nacido en democracia o hemos nacido en democracia empecemos también como en muchas empresas a ocupar lugares importantes para el futuro del país me parece que es algo bueno que está pasando de hecho y que va a pasar bueno basta con crear las empresas nosotros tenemos todos los lunes a los empresarios de 21 años Rivera tú ya no llegas o sea que han creado sus empresas y que tienen el patrocinio de Telefónica en Guayra que han creado muchas cosas y muchos puestos de trabajo bueno pero sí Albert pero además es que Begoña Villacis tiene pasado profesional y pasado periodístico y por eso porque ha estado yendo a una tertulia de Intereconomía durante 5 años por eso la has nombrado candidata al Ayuntamiento de Madrid la has nombrado porque tiene un pasado en Intereconomía Albert que probablemente tú ya has olvidado y perdóname una cuña el problema no es que no está en que las nuevas generaciones se incorporen naturalmente que se tienen que incorporar es que el problema es que no tiene más remedio alguien tiene que pagar las pensiones claro es que las viejas nos tenemos que ir de dónde ha metido la pata ha metido la pata y no tiene digamos la humildad de decir he metido la pata es decir no me ha explicado bien hay un poema célebre de Machado cuando el gilí de Alfonso Guerra que se creía Aristóteles y no pasaba de Platero bueno pues le corrigió a Oreste Macri una cosa de la edición de Antonio Machado o sea los pájaros disparando en las escopetas o sea ya tremendo y entonces escribió en el país ya no sé cosa rara porque claro ahí mandaba Semprunio y Felipe y contra tal dice unos versos de Machado malos pero interesantes los que viven en las nubes les llamaban Nefelibata los griegos dice sube y sube pero ten cuidado Nefelibata que entre las nubes también se puede meter la pata bueno bueno pues Nefelibata y ya en lo de la habitabilidad ahí ya se han mezclado más cosas lo de la edad ha sido una cosa de Nefelibata de meter la pata ya por estar tan en las alturas pero amigo ahí la esperaba Susana Griso con la escopeta de la UBEF que coño es la UBEF como le decía bueno y ahí ya Alverra ha perdido el pie bueno esa propuesta no es exactamente así nosotros no vamos a entrar a juzgar cuántas personas viven lo que sí es evidente que a veces hay parámetros que detectan pisos que están super riendados ilegalmente o que tienen un exceso pero como lo van a limitar ¿cómo lo limitan? ¿cómo distinguen una situación de otra? escuchen escúchame que hay hay ya muchas ciudades gobernadas por el PP por el PSOE por Convergencia que ya lo han hecho algunas viviendas se han sobreocupado por encima incluso de lo que la cédula de habitabilidad permite ¿qué está diciendo? ¿que hay que cumplir la ley? no lo que ha dicho es que va a crear una nueva ley o sea si el gran problema en España es que hay leyes continuamente y es ley sobre ley sobre ley leyes que no se cumplen no si es verdad pero esa cédula de habitabilidad por cierto también de dudosa constitucionalidad porque ¿qué es eso de la habitabilidad? o sea en las casas de mi pueblo no había ninguna habitabilidad oye hemos salido todo adelante todos adelante y honradamente y pagamos nuestros impuestos etcétera pero lo fundamental es que lo que han hecho es una propuesta nueva que no es que se cumplan las leyes que no se cumplen evidentemente ¿y cómo se van a cumplir? si es que además hay algunos que están con lo puesto pero la gran cuestión ahí entramos en esta improvisación de las medidas debe haber un virus ¿no? en la campaña señor Ortega ¿por qué se le ocurre lo de que tengan que ser dos por habitación? yo creo Federico que vivimos un tiempo un poco raro donde yo al menos reivindico la prudencia y la sensatez estamos viendo un momento histórico en la vida política española un momento realmente histórico de cambio algo se está cayendo algo está cambiando y lo que yo espero y lo que Unión Progresa y Democracia espera es que lo nuevo que surja sea sensato y prudente y sobre todo gente yo siempre digo lo mismo ya me habéis oído muchas veces gente honrada esta es la clave de la vida política española sin duda ninguna y luego gente preparada y para la preparación según te estaba oyendo me estaba acordando de la república de Platón y yo me acuerdo que Platón ponía a funcionar a su filósofo rey con 57 años le ponía a funcionar con 57 años entonces ni lo uno ni lo otro pero claro la experiencia en la vida es un grado y la experiencia es importante yo no sé si Hillary Clinton ahora quiere volver y estamos hablando de Estados Unidos del principal país del planeta entonces yo creo que la experiencia no perdona Reagan fue con 73 años exactamente empezó su campaña y McKay contra quien compitió no me acuerdo contra Bill Clinton contra Obama por desgracia ganó Obama de todas formas al filósofo rey dejémoslo tranquilo porque el pobre volvió de Siracusa en condiciones deplorables Albert Rivera que es catalán Albert Rivera que es catalán debería recordar de donde viene la palabra seni no no seni pero tú que hablas catalán como yo o sea cuando no nos obligan pero bueno pero hay que lo que plantea Ortega es una cosa que es esencial es decir el político es un servidor público servidor o sea no el público está para servir al político estas ocurrencias parten de la idea despótica de que el político tiene no ya el derecho sino casi la obligación de intervenir en nuestras vidas no señor o sea lo que planteabas antes mi casa es sagrada mi dinero es sagrado o sea mi libertad es sagrada y a usted le pago un sueldo por un tiempo limitado de una legislatura para que me proteja no para que me toque las narices me estaba acordando del segundo ensayo del gobierno civil de John Locke que se basa precisamente en estas dos ideas justo la que has dicho creo que era el epígrafe 124 si no recuerdo mal que era la propiedad la persona y el domicilio y John Locke es el padre si se queda reconocer o no se queda reconocer es el padre de los derechos fundamentales que luego le copian le copian Montesquieu le copian otros pero es que esa es la esencia de los derechos humanos y eso es lo que hay que defender es básico eso es lo que lo entiende casi cualquiera no lo entienden algunos señoritos de la política recién llegados que piensan que llegan a la política a mandar bueno pues no tienen que venir a obedecer bueno y después de todo esto déjame que le traslade al candidato una última pregunta una pregunta que le hace Fran a través de nuestro twitter arrobaslamananadefjl ¿ha pensado usted unirse a las filas de ciudadanos? ¿le han hecho este ofrecimiento desde la formación de Albert Rivera? ¿le han tentado? la pregunta fran en nuestro twitter arrobaslamananadefjl sea sincero me presiona me presiona porque he visto que si va a escapar bueno vamos a ver responder con Hobbes en vez de con Locke el aullido el aullido el aullido el aullido el aullido el aullido a ver no vamos a ver para mi UPIDE es como un hijo porque estoy desde el 29 de septiembre de 2007 en UPIDE que es cuando nació y este es mi proyecto formo parte de este proyecto y quiero que a partir de junio este proyecto reflotarlo yo no voy a ir a ningún otro sitio pero es que ese proyecto no eso no es la pregunta que le ha hecho el proyecto ha cambiado de nombre quieres callar no no ha cambiado está contestando le han preguntado si le han hecho una oferta o no sí o no es muy sencillo sí me han llamado ya está sí me han llamado y la respuesta lógicamente ha sido negativa porque yo soy fiel a mi proyecto me parece muy bien para el ayuntamiento de madrid añadimos me entiendo para encabezar la lista que ahora mismo encabeza Villacir no no para el partido no pero insisto yo creo que en la vida uno tiene que tener principios uno tiene que ser coherente y uno tiene que ser fiel con lo que cree se puede equivocar o no pero en este caso para mí el proyecto que merece la pena para España es unión por esa democracia bueno señor Ortega muchas gracias por estar con nosotros un placer un placer bueno aquí estamos nosotros seguimos defendiendo lo mismo los políticos cambian nosotros nos seguimos quejando de los impuestos y de los abusos como es normal muy bien muchas gracias bueno un seguro de vida en general esto no hace referencia a ningún partido no para todos pero al que se le haya ocurrido lo de la habitabilidad es probable que Albert Rivera esté pensando en estrangularlo y dado su fuerza física yo tendría preocupación que tenga la espalda bien cubierta Federico que preste atención a lo que le vamos a decir porque es un seguro de vida de calidad muy barato además y que para contratarlo solo tiene que llamar al 900-177-177 lo recordamos todos los días lo que nos cuesta un café o un periódico o sea que no tiene precio 900-177-177 bueno vamos a ver qué tenemos en el corte inglés porque hay cosas en el corte inglés que siempre además el día nos va actualizando cada uno pero empezamos la tertulia o no Federico tú tú no vas a volver una buzana no vas a volver porque a la cédula de habitabilidad de esta tertulia a mí me quitan del censo a ti te voy a quitar hoy del censo una bufandita una bufandita nos vendría hoy muy bien que nos traiga Elia no no estamos con el frío Elia por favor bueno venga que hablabais antes de Machado no guardes en el baúl la galana bestia dominical hay que estrenar hay que estrenar y además bueno pues tenemos por ejemplo Secretos de Belleza un 20% de regalo y esto también se estrena la nueva fragancia no me digas que no te gusta cuando estrenas fragancia no yo no estreno yo siempre siempre la misma bueno pues hasta el 24 porque yo soy un hombre de Teruel entonces cuando encuentro un eso que me va que es Excess de Paco Rabanne pues lo llevo otra cosa es que no siempre la encuentro que si pues allí la tienes en el corte inglés seguro y además en un escuchito se desapagan sí pero se acaban se acaban además la corraban hace cosas nuevas y claro yo no quiero lo nuevo yo quiero Excess y la cosmética eso es importante también que tenéis unas cremas estupendas y te das cuenta que ya hablamos de vosotros antes la belleza era cosa de pues está muy bien 20% de regalo hasta el 17 de mayo y luego lo canjeas hasta el 24 ese 20% que te llevas ya digo en cuidado personal y dermocosmética un jamón una siseido para chicos tiene una punta alto siseido nada más y nada menos un jamón que esto para el cutis es muy bueno también en el supermercado del corte inglés tenemos paleta ibérica de cebo de Salamanca Redondo Iglesias la pieza de 7 a 8 kilos 99 euros bueno y no sé yo en la crónica Rosa es que cada día suceden las cosas más asombrosas y esa es la otra parte Isabel González buenos días tenemos nueva nuevo trabajo para el emérito te voy a echar si lo de paleta ibérica era por Susana Díaz te voy a echar o sea yo no por tertulia pero mi madre era maestra mi abuelo era maestro y al que se portaba mal lo echaban de clase mi madre también era maestra pues no se nota y mi abuelo también pues no se nota a mi me echaban constantemente tiene un nuevo trabajo es biógrafo Federico el rey Juan Carlos se ha escrito la biografía de Corina bueno hay que reconocer que es solo el prólogo de una biografía de Torcuato Fernández Miranda al que al que abandonó en Londres ah pues le pone fenomenal bueno claro 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 amor o muerto gran lanzada vamos le dice que estuvo con él hasta desde que tenía 20 años hasta el final de sus días pero si lo dejó tirado se murió en Londres abandonado bueno pues habrá que leerlo pero será falsario en Londres es un sitio agradable las cosas como son hombre pero morirse ¿verdad? morirse no es agradable en ningún sitio pero vamos Londres Kiko Rivera que se ha comprado una casa y que la familia Rosales no está tan enfadada como dicen con él por este proyecto de vida que acaba de iniciar van en serio primero se quedan embarazados luego se compran una casa y en los supervivientes sobreviven todos están sin comida Lomana diciendo que por qué se quejan porque no haya comida y vamos a hablar también claro porque ya es de monedero un rumor que ha habido dice por qué se quejan porque no haya comida mira en Venezuela no hay comida y el que se queja lo matan ha habido un trending topic en el mundo un trending topic en este caso además que sí Yoko Ono y Hillary Clinton parece que no tuvieron una relación homosexual en los años 70 y es que Chocón Hillary Clinton Y la gente Perdona de menos nos ha hecho Dios los años coinciden La gente tuitea cosas del estilo venga hombre Yoko acabaste con los Beatles no acabes también con Hillary Mira con Hillary Clinton que empiecen a preocuparse por la biografía que acaba de salir de Hillary Clinton sacando a la luz los negocios de los Clinton en Estados Unidos que es una cosa espectacular es una biografía que salió hace apenas tres o cuatro semanas y que pone los pelos de punta Bueno yo sinceramente con todo respeto para el nuevo pueblo americano ejemplar en tantas cosas pero un estado el de Arkansas cuya capital se llama Piedrecita o sea Little Rock que bonito no me jodoro como sea una capital sea una capital se puede llamar Boston Nueva York Los Ángeles Pedrusco pero no sé San Agustín que es la capital histórica ¿verdad? del estado de Florida pero Little Rock Little Rock y esto es un LH una chinita China China no se llama China China no perdona China se llama Chun Kuo y es el imperio del centro si el tema de verdad le ponen los pelos de punta Gabriel Albiac debe ser muy que mald coordination ya vamos Gracias.